Música Ya hemos subido un buen tramo Todo ese camino Es la hecha aganchada Música Seguimos, seguimos, seguimos Buenas tardes Música 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 de mis espaldas se encuentra el camino de la chaganchada el atajo y bueno, estamos acelerando el paso porque yendo por el camino nos demora generalmente media hora pero por la chaganchada llegamos en la mitad del tiempo entonces el ahorro es de del 50% y también de la energía entonces miren ustedes, vamos a seguir Miren 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 Música Bueno ya hemos llegado a Patiño Alto Estamos entrando Esta población Y aquí viene un caliceo Fútbol Música 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 Estamos en una guardería Esta es la guardería fundada por la horda que La sostenía No se puede entrar. Bueno vamos a seguir la Chaganchada Aquí hay un gran vino que es un camino Fuente Y ya se distingue la Chaganchada Vamos a continuar Por la Chaganchada Algo que debo decir es que esta sección minera es bastante sucia, hay demasiada basura, hay que trabajar un poco desde la educación y la alcaldía también con apoyo para el recojo de la basura. Comúnmente queman estos tachos, pero no es suficiente, lastimosamente, seguimos, seguimos. Tenemos que seguir con la ventana. Esta es la población de Patiño. Allá pueden ver el socavón o la parte externa del socavón en donde generalmente se ciernen los minerales. Trabajan seleccionando a las mujeres para iris y algunos otros mineros. Patiño alto. Buenas tardes. Patiño alto. Patiño alto. Patiño alto. Seguimos dando una vueltita por la población de Patiño. Estas son las movilidades de los mineros. Muchas de ellas no tienen placas. Esto parece ser una escuela. Los pasarizos son un poco angostos. Hay que seguir. La ruta está hasta la población de Cami, que es el segundo tramo y el más largo. Uy, aquí se ha desplomado esta pared. A las últimas lluvias, claro está. Miren, estos son como desagües, pero en la intemperie. Y bueno, el olor es bastante desagradable. Estos pasadizos. En esta población hay bastantes perros. Buenas tardes, señora. Como les decía, hay bastantes vehículos sin placas. De la población de Patiño. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señora. carretera, esta es la de vehículos y a este otro lado está la chaganchada, vamos a irnos por la chaganchada que es un pequeño sendero como pueden ver, la realidad es la misma, la basura, el mal olor y bueno no hay servicios básicos en esta población, según cuentan es una zona de asentamientos debido a que los mineros no necesitaban más que un pequeño espacio donde pernoctar y de a poco se fue consolidando, digamos, la población con cazuchitas mal organizadas, construidas en donde hay un espacio medio plano, aunque la mayor parte del espacio es montañada. Hay que esforzarse para subir un poco estos caminos, pero llegamos mucho más rápido que está yendo por el camino carretero, eso está claro, ahí está el camino carretero y acá está la chaganchada. Ese es el agua que sale de las casas con un olor fétido. El agua que sale es suerte. Hay un perro que me está siguiendo, intentando morder, vamos a tomar otra ruta de chaganchada, eso está claro, vamos a tomar otra ruta para cruzar este ataque de perros. Ya está la población de Patiño, como pueden ver, los desechos los tiran aquí. Es básicamente un vertedero de basura. Aparte de ser un foco de infección, increíble la cantidad de basura. A su momento atrás les decía que les mostraba, mejor dicho, la chaganchada. El espacio estaba ocupado por perros así que no nos animamos a cruzar. Tuvimos que venir por el camino y vamos a intentar llegar hasta el otro punto que nos va a conectar con la continuación de la chaganchada. ¿Cómo están chicas? Bueno, hemos superado los perros. Vamos a conectarnos nuevamente con la chaganchada. Esta es la carretera que sube directamente hasta la población de Camiño. Acá está la sección Patiño, bastante grande. Acá hay un tanque de agua que está sin función, sin uso. Y allá está la entrada a la Bocamina. Como pueden ver hay un tanque negro de agua. Y por ahí es la entrada, el ingreso a la sección Bolívar. donde explotan Wolfram y Están. Bueno, nosotros seguimos la ruta de la chaganchada. Vamos a seguir la ruta. Vamos a seguir la ruta. Es una ruta bastante escarpada. 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 También puede ver las montañas desde la vista más alta. Desde la cumbre. Aquí ya tenemos una vista hermosa de las montañas de Ayapaya. es Así... Primer tramo de la chaganchada terminada. Como ven salimos a la carretera. Estamos nuevamente en la carretera. En vez de seguir por ahí, en la carretera, nosotros seguiremos por aquí. Como ven hay ciertas marcas. Esas marcas son del camino corto. No sé si puedes percibir para salir directamente detrás de la montaña. No sé si puedes percibir. No sé si puedes percibir. No sé si puedes percibir. Ya estamos a punto de terminar esta chaganchada. El lugar es fantástico. Muy hermoso. Montañas que están aproximadamente 3,700 a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Y no te cuesta ni un quinto visitar estos lugares. No está declarado patrimonio. No es un lugar famoso. Pero es muy tranquilo con mucha paz. Ya estamos llegando a la meta. Ya estamos llegando a la meta. En todo este lugar existen un sinfín de historias, de mitos, de leyendas asociadas con la minería. Hay mucha historia en este lugar. Hace falta un museo. Hace falta la presencia de las instituciones públicas, del estado, organizaciones no gubernamentales. Camila es una zona abandonada. Si bien la iglesia llegó hace casi medio siglo atrás, su aporte ha sido solo en el ámbito de la educación. Pero se debe decir que es y ha sido muy limitada. No se ve un cambio. No se ven transformaciones sustanciales en esta zona. Tristemente, la población también es itinerante. Viene y va. Eso dificulta en parte las transformaciones sustanciales, radicales que pudieron haber en toda esta zona. Y bueno, eso es Cami. Algo que había olvidado mencionar es que el término Chaganchada proviene del Quechua. ¿Qué quiere decir atajo? Y bueno, ya estoy subiendo un poco más de la población de Cami. Hemos llegado aproximadamente una hora y diez minutos desde Patiño Bajo. Estimo unos cinco kilómetros más o menos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Chicos no se resuelve el mucho tiempo. Vamos a ver que quizás. Gracias por ver el video Gracias por ver el video